y la gente bienvenidos a un nuevo vídeo nuevo día de recogido aquí miren ya creció el puñito miren ahí está como le vaya creciendo y aquí pilla pero este decirles de que voy pues nos vino más refuerzo gente vino más refuerzo vino erika vino ernesto el de la yeye y este anda otro y el sobrino primo los sobrinos de nelson aquí estoy este y bueno no se les había podido grabar gente porque andamos con todo y este arroz ya casi se cocina porque aquí ahorita mire ahí va miren todo está william por aquí anda la chelita anda william miren ahí está la semilla miren aquí está con todo william y la chelita miren tomando puro tomate anda la chelita ¿como? al aire le dio al aire porque vamos a estar rico si vamos a salir nos faltan dos líneas dos líneas que ya empezaron ya la y la una línea de ocho surta ajá está chiquita ya ahorita la de ocho comenzaron ya está chiquita la otra línea sí y la otra en bubiosurta esta era de dos están un poco más solos los montones así es entonces miren ahí se va echando en el saco y allá vamos tirándola el montón y la ventaja de aquí que ahí nomás tenemos el montón si ya está cerca si hombre ya de la parte león de ayer y ahora hemos falado de horas en la mañana si venimos temprano gente a las 6 de la mañana entonces por aquí anda la mamadeisi ya onda la mamadeisi acaba de venir ahí a no ver buena para agarrar maicí bonajana así es que aquí anda mamadeisi Ernesto donde Ernesto también se nos vino a echar la mano no porque le faltara mucho más hombre a ver si ya éramos salidos si tal vez si salimos pero bien tarde cambio porque si ya nos tiene que pagar horas extras a nosotros lo más que este patrón no me paga horas extras a mi bien 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 pagado ayer le dije yo cuando ya salió un momento y nosotros nos quedamos haciendo horas extras usted me tiene que pagar las horas extras aparte le dije si no si allí lleva la cuenta es que como que no es una broma gente no vayan a pensar que estoy bromeando no puedo creerme no estoy bromeando si 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 cabal así es bueno vamos a ir allá que anda y después y después regreso para acá creo yo porque no lo van a no se lo alcanza a llevar Ernesto quizá creo que lo alcanza a llevar queja no aquí me hace alzame un poquito ya le voy a hacer bueno si no anda deja a ver que mejor no le eches mucho no le eches mucho hay que le ayude Ernesto alzar si si bueno aquí me voy con mis sacos para el recueste me voy a ir allá también y bueno si quieren hacer bromas pero cuando pongo a grabar pues lógico va que no pueden ver trabajar ajá como estamos? con frío si con frío es que esta nevando va esta nevando ahorita si eso es lo que se esta pasando ahorita aquí andamos ya en las ultimas si hombre si ya por cuenta por cuenta por cuenta ya hemos caminado bastante va si se ve que le hemos volado oculto esta bueno que si una linda una linda es que anda si pues y aqui anda Wilbercito y Wilbercito ahí anda también claro y este es subrinito jaja bueno ahi esta Wilber va ajá aqui anda ayudando la verdad es que por eso es que estamos saliendo un poco adelante al gologon por ahi andan otros ahi andan los vecinos los vecinos Sideado y y nueros nueros suegros de vergen es andan todos ajá si pues allí andan los peones con el Papatoño sí bobo como tiran desde lejos como que con todos y todos el frío mas tío así es así es que bueno los dejo acá van bien Ahí voy yo, voy a dejarlos aquí y seguimos por acá. Yo voy a llenar aquí gente, pero como les digo, ahorita yo les tengo que hacer un corte y regreso después ahí con la finalización de lo que es el recogido del maicillo y les vamos a a que nos calculen ahí cuántos sacos creen que nos pueda dar el puño al terminar. Bueno gente, estamos a punto de terminar, miren allá está Ernesto de Baciendo. Ahí viene mamá Daisy que es la que va a grabar ahorita. Ahí está una juntada, ahí te paraste. Bueno, entonces, bendito sea Dios, ay cómo está puro chacalincito. Ya sentí que no me va a hacer también a solearse. Es que, aquí es para solearse, sí, ya le da fiebre. Ya ha habido ascenso. Ah, pues sí. Gente, gracias por estar ahí ayudándonos. Sí, por ayudarnos hasta terminar, que vamos a ir viendo los videos. Vamos a ir allá a la palma y este... Ya no Erika, anda a echar ese. Anda a echar ese, ya no. Vaya a dejarlo y se descanse. Ya se siente mal. Ya se siente mal. Nos ha tocado, ha sido un sol tan demasiado, es bárbaro, Dios. Ahí están los últimos, el último. Sí, el último poquito, vamos a ir a ver allá. Me voy a ir a la palma, para que vean ahí como los... Ahí están ya en la última. Pepe nada, dijo ya. Ya casi, ya. No sé, ya estábamos un poco, un poco aflejidones, que ya no estábamos dejando la tarde, pero bendito sea Dios. Ah, sí. Vamos a ir a ver lo que son las semillas. Bueno, sí. No, hoy no voy a ir a contar más si yo, Nelson, otra vez. Entonces, vamos a ir a ver, miren. Allá, está el traviesón. Traviesón, le vamos a decir, porque a ustedes le decimos traviesito ya por la edad, ya le tenemos que decir traviesón. Traviesón mayor. Ay, no, chiquito, pero de estatura, pero grande, de años, porque él no creció casi, yo no sé por qué no creció. No. Yo siento que no, pero vamos a ver. Va. Ahí está, miren, gente. Gracias a Dios. Está finalizado. Y mañana el de grano, nomás de que va a ser una hora bastante, bastante saturado, porque va a ser el puro mediodía. Es donde uno tiende a molestarse a veces, ¿verdad? Por el sol, la edad camasón de. Y él quiere dejarla como que es el volcán de Izalco. Así. Ajá. Es de darle bien la forma. Va, y traviesa. Vamos a ver si le pegamos una nube. Lo que está ahí. Pues sí, porque si no va a estar muy feo para... Ajá. Sí. Va, Chelita ya anda que ya no se siente muy bien, es que anda súper chapura. Vaya, entonces, ya finalizamos. Miren, este no era ni un, no finalizamos. Sí, todavía estuviéramos, estuviéramos bien atrasadísimos todavía. Porque allá va, Nelson. Ay, Dios. Pero estábamos ahí, no, hombre, nos llegó para los 11. Y va de ser, va ahorita el refrigerio. Tal vez nos pueden ir para las sombras. Freco, fresco, timilote. ¿Y este es aquí? Ey, los sacos esos sí no, antes deje. ¿Tá? Bueno, gente, ahorita llegó la hora del refrigerio. Y vamos para las sombras. Gracias a Dios, ya estuvo. Este es todo. Lo que Dios quiso que nos saliera. Y bueno, a esperar. El degrano. A ver qué tal. Ya vamos a hacer el, vean la parva ahí. Ya vamos a hacer la encuesta. Ya vamos a hacer la encuesta, cuantos. Uy, chico. Ahí está, miren. Ahí está, miren, eso es todo. Pero, ¿qué más le podemos pedir? Suficiente. Suficiente.